Como hija de cubano, yo también quiero libertad para nuestra Cuba. Que el pueblo pueda vivir sin miedo, que puedan elegir a sus gobernantes, que no haya miseria, que haya respeto por los derechos, que hayan derechos fundamentalmente. Que puedan vivir sin temor a ser reprendidos, apresados o espiados cuando dicen lo que sienten y lo que piensan. Que puedan elegir vivir en su isla o vivir fuera de ella, pero que sea elección propia. Quiero que mi papá pueda volver después de 35 años y ver a sus hermanos sin ese miedo o temor que siente por ser una víctima más de esta dictadura. Por eso, yo también exijo una Cuba libre.